Yo pienso que la comunidad internacional, igual que los gobiernos amantes de la libertad y de la democracia, ellos pueden ayudar de una forma u otra al pueblo de Cuba para poder lograr lo que queremos de una forma pacífica. Primeramente, la comunidad internacional siempre, en todos los lugares que estén, cuando escuchen que hay violaciones de derechos humanos, que hay golpizas a personas determinadas, que hacen sus voces desde el lugar donde estén, pidiendo que cese la violencia contra las personas que han sido golpeadas, son reprimidas. Y los gobiernos, siempre que estén juntos al gobierno de Cuba, siempre exigirle y decirle, usted es un violador de los derechos humanos y con nombre y apellido, usted está golpeando, usted está actuando violentamente, usted está con arbitrariedades de leyes. Entonces, siempre que le dan esto al gobierno cubano y se le estén apuntando lo mismo que pasó en Ginebra, ahora días atrás, meses atrás, si esto sucediera siempre, quizás el gobierno cubano se aguantara un poco y ellos contribuyen de una forma u otra en que nosotros podamos tener realmente la libertad y la democracia y que cese la violencia y la represión contra los activistas de derechos humanos. Gracias.